¿Qué es la seguridad pública? Ya estuvo ayer la subprocuradora de justicia tomando el control de la averiguación previa y los afectados ya declararon ante el Ministerio Público, hay ocho declaraciones. Entonces vamos a estar muy pendientes por instrucciones del señor gobernador de que se esclarezca la verdad de los hechos toda vez que hay versiones encontradas y desde luego se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables. Bueno, yo llegué al gobierno del estado en julio del 2012 conozco los antecedentes de que usted habla creo que a raíz de los acontecimientos que acaban de ocurrir deberá actuarse con enorme transparencia y aplicando la ley no quiero prejuzgar acerca de la responsabilidad que pueda haber en los hechos lo que sí quiero decir es que la instrucción tajante del gobernador el día de ayer fue actuar con toda energía y prontitud y así lo estamos haciendo. Bueno, en realidad es una denuncia que presentamos ante una asociación para una asociación ante la FEPADE por el que están ocupando el programa un programa de entrega de alimentos que se llama Delfín Uno por Uno están entregándolo a condición del tema de apoyo para el candidato oficial el candidato del Partido Revolucionario Institucional también esto tiene que ver con que constituye un delito en materia electoral pero también un delito en materia de la ley que rige a todas las organizaciones como este tipo de fundaciones en donde claramente en el artículo 30 indica que no estarán digamos que será delito el estar promoviendo a favor o en contra de algún candidato o algún partido político y sobre todo ahora en la época electoral eso es lo que estamos denunciando. O en común, o en contra para Manacú Ahí les presento a un amigo que ya lo conocen bien Ajudiche a su apellido Escuchen y les diré Tu trista distinguido Así es Mario Rosel Con su pueblito pequeño, lo verás con la voz, porque es un hombre muy bueno, con toda comunidad, no presume de dinero, francés es pura humildad. Por eso como ciudadano, te quiero invitar, a luchar mano con mano, para poder avanzar, terminar ese proyecto, nos debemos resumir. Ahora se me las explica, y se clasifica así, un amigo de Colipán, que contiendes por el frío, y aquí está Mario Rondel, que contiende por el frío. Ahora, familia chamán, pendiente de todo estar, ahora se enciende la flama, porque vamos a triunfar, pues no es pero una contienda, para poder ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!